Buenas, miembro y miembra. Fiarse a los 7 menos cuarto y abandonando su puesto de trabajo. Esto ya no hay quien lo aguante, os lo voy a mostrar. Esto ya es inaguantable. Os voy a cambiar. Le vamos a abrir un expediente y yo os iré contando cómo va la coja. Ahí lo tenéis. Fiarse. Poco trempano. Nosotros ya le estamos echando la paja, ya le hemos echado el pienso. Y cuando me he dado cuenta, lo he llamado y digo no me hagas caso. Y fiarse lo que he estado haciendo. Si no lo veo, no lo creo. Y ahí viene Felipe, que se habla de la mano de Dios. ¿Lo veis? Fiarse, ya están todas las cabras. Todas las cabras con sus pienzos. ¡Shh! ¡Eh! ¡Eh! ¡No es enriquecedor que es muy trempano! ¿Ya estás ahí o que no? ¡Shh! ¡Venga! Felipe, venga para afuera. Venga. Venga. Vamos para afuera que ahí no la pueden meter ya. El único que la puede meter en el mismo sitio son los políticos. Tú no eres político. Venga para allá. Venga, bonito. ¿Lo veis? Ya está todo el ganado comido. Fiarse. Su paja esa. Esta no tiene la paja. Le estamos echando la paja, pero tiene el piezo. ¿Veis? El fiento. Echado. Ahí están las bicharracas. ¡No! ¡Véalo! ¡Venga! Esa para allá que ahí no la pueden meter. Ahí ya no la pueden meter. Ahí no hay hueco ya. Venga, vamos. Venga para allá. Venga. ¡Shh! Ahí. ¡Shh! Hay que tener cuidado cuando están las perras calientes porque hace una desgracia. ¡Shh! Pero el con el que se llama malamente es con Chulo. Con Tifón no... No... Nunca se pelea. No es el por qué no se pelea. ¡No! ¡Déjate del trío, Felipe! Este Felipe quiere hacer guarrería nada más. Bueno, vamos a echarle... Vamos a echarle de comer a esta gente que... Que tenemos ITV, como os dije anoche. Vamos. Venga, vamos a dejarlo ahí que... Que repose. A ver si da flor a la coja. Si da flor a la coja porque la coja está hinchada. Está apretada. Está apretada. Es su palabra. ¡Que no hay sitio! ¡Felipe! ¡Felipe no hace caja! ¡Felipe! ¡Que no hay sitio! Tener cuidado porque si no... Eh... ¿Le puede hacer daño? Uno a otro. Entonces hay que estar atento. ¿Vale? ¡Felipe! ¡Felipe en la comida! En la comida y en... Y en... Y en la jodienda no hay tutía. ¿Sabes? ¡Que no! ¡Felipe! ¿No ves Felipe? ¡Felipe! Ahora vamos a cortar el móvil y vamos a sacarlo afuera. No hagáis guarrería que es muy trempano. ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Felipe está que se sale! Bueno, vamos a ir echándole la comida. Que tenemos inspección. Como hemos dicho. ¡Va a ser felices! ¡A currar! Que la última camisa no tiene bolsillo. ¡Vámonos! ¡Ega que nos vamos! Gracias.